Música Al espacio, al espacio, al espacio Buenas, hay que poner ¡Bien, bien, bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Salimos, salimos! ¡Vale, saca! Y cuando decidió Keiko, tengo que crecer yo allí ¡Bien, bien! ¡Acabo! ¡Venga, sí! Música ¡Está activo, Mateo! ¡Toma la bandera! ¡Toma la bandera! ¡Toma la bandera! ¡Fuera! ¡No, lo estás solo! ¡Que despeje hacia afuera! ¡Corre! ¡Arrímate a Marcos! ¡Arrímate a Marcos! ¡Cabezas! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias por ver! 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 ¡Marcamos! ¡División, división! ¡Ven護! Corre chino Así es Bien, bien offers Gonzalo Gonzalo ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Alto adelante Judo ¡Gol! ¡Claro! 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 Un voto esperar por el pato. ¡Date! ¡Yá! ¡Buenas gracias! ¡Dipios ya! ¡Dipios! ¡Ven a moveros! ¡Afuera! Dale, dale, dale ¡Ven a moveros! ¡Ven a moveros! ¡Ven a moveros! ¡Ven a moveros! ...hombre... Bien, bien! Vamos! Duro, duro! Dani de cara! Venga Sergio, muy bien! Buena! Buena! Sergio, sí! Buena Sergio, buena! Viento para atrás, Cabeca... ¡Cobo! ¡Cabocos! ¡No, no, no! ¡Holy Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? Espera, ¿eh? Que te voy a dar la cámara por atrás. ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Desahí! ¡Desahí ya! ¡Aquí me cierra! ¡Vale! ¡Arriba ahora! ¡Aquí me! ¡Aquí! ¡Aquí me! ¡Aquí me! ¡cierge! ¡Àgale! ¡Aquí, a marcelo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí me! ¡Bien! ¡Aguántala! ¡Guantala! ¡Venga, venga! ¡Wanca! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Y ahora qué? ¡Buenas bolsas! ¡Muy buenas! ¡Venga, venga! Venga, Venga Diego ¡Venga, vaya! ¡Venga, venga todo! ¡Cállate bien! ¡Sun va, concerns duro,�chante! ¡yy! ¡Venga! ¡Venga, venga, empieza la rupa, venga! ¡Venga! ¡Venga Diego! ¡Sí! ¡Venga y gettinada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nadiós! ¡Llévala! ¡Y vive! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Llévala!